José Gregorio No mi amor, no juegues más con mi corazón No puedo más con este dolor No juegues más con mi corazón No mi amor, no juegues más con mi corazón No puedo más con este dolor No juegues más con mi corazón No mi amor, quiero ser más que tu amigo Atrévete ya conmigo, sácame de este castillo Ya no juegues más con mi corazón, no mi amor No juegues más con mi corazón, no puedo más con este dolor No juegues más con mi corazón, no mi amor No juegues más con mi corazón, no puedo más con este dolor No juegues más con mi corazón, no mi amor